¿Dónde queremos a mí? Tienes Día López Y tú no sabes Música de Zalca Y con esta nos vamos Con el sonido Sayas Allá Allá en Guerrero En Nueva York Quisiera decirte tantas cosas Te has hecho, tú de mí no puedo más Día y noche siempre estoy pensando en ti La culpa de todo esto eres tú Pero no, no me atrevo Tal vez tú me rechaces si te alejas Pero no, no me atrevo Amarte en silencio es mejor Guitarrita No van, no me atrevo No van, sí No van, no me atrevo Sonido, no me atrevo No no me atrevo Sonido, no me atrevo Sonido, sonido, no me atrevo Sigue el sabor Sigue el amor Sigue el sabor Sigue el sabor Sigue el sabor Eres la mujer que he soñado, tú eres la mujer que yo he deseado Pero no, no me atrevo, no, tal vez me digas no piden las tibes Pero no, no me atrevo, no, amarte en silencio es mejor Escúchala, dije Marcos, de Mielicán, Puebla, a San Lucas y se da el sabor de Lucerito Records